Porque usted debe estar bien informado día con día. ORP Comunicaciones presenta la mejor información en ORP Noticias. Pues mira, aprovechamos para hacer unas reformas constitucionales para homologar al esquema federal. Se hizo una reforma constitucional en el sentido de los requerimientos y el procedimiento para la elección del nuevo fiscal. Déjame decirte que cambió en esta ocasión. Cambiaron los requerimientos que se necesitan para la propuesta del fiscal. Hoy el Congreso, mediante una convocatoria, convoca, valga la redundancia, al pueblo de Oaxaca, para quienes quieran participar y cumplan con el perfil, se inscriban en este procedimiento. Y que comparecen, si solamente la Junta determinaría, en base a los requisitos que vienen en la Constitución, elegiría la lista de 10, la comparecencia solamente sería de la terna que envía el Gobernador. De los 10 que se le envían, el Gobernador regresa a 3 y esos son los que comparecen brevemente ante el Congreso y el Congreso elegiría el nuevo fiscal. ¿Cuánto tiempo más estaríamos en proceso? Estamos hablando de que en esta semana tenemos los tiempos y hay acuerdos dentro de la Junta y el Pleno lo respalda, habría ya fiscal en el Estado. Sabemos muy bien que ya pasaron muchos días, que es un tema muy importante, pero hubo cierta... No, nos pusimos, dimos la batalla, desafortunadamente pues lo aprobaron. Y también pedíanos que así como el Congreso va a elegir a parte del fiscal, al fiscal... Pero salió y faltan ciertas reformas a otras leyes, hay que adecuarlas. De hecho este tema del fiscal es parte del sistema estatal anticorrupción, es uno de los ejes. Entonces seguimos trabajando para que en un lapso no mayor al mes de junio podamos tener el sistema estatal anticorrupción totalmente completo. Estamos también a la parte trabajando la ley electoral para el Estado de Oaxaca, que ya se están haciendo algunos foros muy importantes para que la ciudadanía participe. Hay gente de mucha experiencia en nuestro Estado que pueda aportar a tener una ley para el siguiente proceso electoral, que es en el 2018 aquí en Oaxaca, que dé la garantía, la transparencia, terreno parejo y que pues quienes compitan, sean ganadores o perdedores, se sientan satisfechos de que fueron juzgados por una ley acorde a Oaxaca. Esta reforma a la ley electoral, político-electoral, o más bien homologación con la ley federal, ¿estaría siendo el primer tema de los primeros temas al regreso de la sesión ordinaria, del periodo de sesión ordinaria, o lo estarían ya tratando como sesión extraordinaria? Pues los tiempos nos empujan a que sea lo más pronto posible. De hecho las mesas de trabajo empezaron ya desde hace varias semanas. Están trabajando las comisiones unidas de administración de justicia y de democracia participativa, trabajando de manera conjunta para poner a Nayeli, del verde ecologista, y de Morena Hilda Pérez Luis. Están trabajando en comisiones unidas para tener un predicament que sería analizado por la Junta de Coordinación Política y sería llevado al pleno. Nosotros apostamos a que sea una ley simple, sencilla, pero robusta para Oaxaca. Hay temas complicados que vienen, podrían incluirse o no, que es la desaparición de pluriluminales, fue una propuesta que hizo el PRI. Entonces, en esos temas pues vamos a tratar de llegar al consenso para que Oaxaca se sienta tranquilo y seguro, y no casarnos con la idea de homologar, por el hecho de homologar a ser igual al esquema federal. Sí es cierto, pero si la podemos mejorar, pues es el mejor de los ánimos de los diputados de hacerlo. ¿Qué tan factible es desaparecerlos? La desaparición de pluriluminales es una propuesta que ciertamente la ciudadanía reclama, hay parte de la ciudadanía reclama, pero por la experiencia legislativa, reducirlo no aumentaría la calidad en la producción legislativa. No es por ahí. ¿Reducir para qué? Para tener menos costos, para hacer más barato el Congreso, para el aparato del Congreso. Yo creo que no. Yo creo que tenemos que apostarle a que la calidad legislativa de los diputados, la rendición de cuentas, todo eso, fortalezca el Congreso sin esas ideas de que... Engañar a la ciudadanía, pues que con menos diputados va a ser mejor el Congreso. Eso es una mentira. Desafortunadamente no hay procedimientos de selección para los candidatos, para quienes compiten en el puesto de la diputación local. Muchos llegan sin perfil, ¿no? Y desafortunadamente... ¿Qué otros requisitos, o más bien, qué otros puntos estarían ahorita debatiéndose y que no forman parte de esta homologación con la ley federal? Bueno, importante checar en la reforma político-litoral la equidad de género. Segundo, la reelección. Es un tema que ya se va a ver en el siguiente proceso electoral. Y lo particular de Oaxaca, pues es municipios, sus ricos nombres. ¿Qué tiene que incluir nuestra ley? Cosa que no tienen los otros estados. ¿Se va a respetar ese tema? Tiene que respetarse. De hecho, los foros que se han invitado a especialistas en elecciones de usos y costumbres. El anterior secretario de Asuntos Indígenas, Adolfo Alel Forrejín, estuvo presente en el foro dando su participación de cómo considera él que las elecciones o que esta ley electoral pueda proteger a los municipios de Oaxaca, que sus procedimientos de elección son mediante cursos y costumbres.